Y por eso te alabamos para siempre Señor y nunca pararemos de alabarte Dios Por tu hermosura Dios y por tu revelación Por todo lo que has hecho en mi te alabo Dios Por la historia de tu amor, cántalo Por la historia de tu amor, por la sangre de Jesús Por la sangre de Jesús Como limpias, como limpias de calor O alguien, a alguien como yo Oh si Señor, por eso nunca pararé Y yo nunca pararé, nunca pararé Y alabarte mi Señor con mi corazón Cuando llegue el final y no exista nada más Yo, yo te alabaré Nunca pararé, por siempre te alabaré Mi canción de gratitud siempre te daré Por la eternidad, por la eternidad Ante tu trono de poder Yo te alabaré, solo a ti Solo a ti Señor Vamos a cantar una vez más que se oiga bien alto Por tu hermosura, oh Dios Por tu hermosura Dios Y por tu revelación, oh oh Por todo lo que has hecho en mi Te alabo Dios Por la historia de tu amor Por la historia de tu amor Y por la sangre, por la sangre de Jesús Como limpia al pecado Como limpia al pecado Oh si Señor, a alguien A alguien como yo Por eso que vamos a hacer Oh oh Y yo nunca pararé, nunca pararé Por siempre te alabaré Alabarte mi Señor, con mi corazón Cuando llegue el final y no exista nada más Yo te alabaré Dilo una vez más Yo nunca pararé Por siempre te alabaré Oh si Señor Mi canción de gratitud siempre te daré Por la eternidad Por la eternidad Ante tu trono de amor Yo te alabaré Yo te alabaré Solo a ti Solo a ti Señor Nunca pararé Escucha bien Aunque surjan problemas Aunque surjan problemas O acechen temores Y me acechen temores Si el mundo entero Te negaré ¿Qué vamos a hacer? Tu nombre grita Oh si Señor Y te exaltaré Porque yo nunca pararé Nunca pararé De alabarte mi Señor De alabarte mi Señor Con mi corazón Cuando llegue el final Y no exista nada más ¿Qué vamos a hacer? Yo te alabaré No, no, no Por siempre te alabaré Por siempre te alabaré Mi canción de gratitud Siempre, siempre te daré Por la eternidad Ante tu trono de poder Yo te alabaré Yo te alabaré Yo te alabaré Te alabo Solamente a ti Díselo al Señor Te alabo Solamente a ti Solamente a ti Te alabo Te alabo Solamente a ti Te alabo, te alabo, solamente a ti Solamente, solamente, solamente a ti Solamente, solamente a ti Para siempre te alabo, nunca para el Señor Te alabo, solamente a ti Oh sí Señor, nunca pararemos Solamente a ti, nunca pararemos Oh no Señor, solo a ti Señor Nunca pararemos No Hey Aplausos Aplausos Aplausos